Ya estamos en temporada de declarar impuestos. Somos Rápido Express. Si eres trailero, ayudante de cocina, constructor, jardinero, tienes una compañía o trabajas por cuenta propia, nosotros podemos ayudarte. En Rápido Express presentamos tu declaración para que estés cumpliendo con la ley. Tenemos más de 20 años de experiencia, contamos con varias localidades y trabajamos todo el año. Tienes poco tiempo en los Estados Unidos, estás recién llegado de México, de Cuba, de Centroamérica. ¿Trabajas y no sabes cómo presentar tus impuestos? Tal vez no sabes que puedes obtener una devolución al presentar tu declaración. Y podrías recibir tu reembolso en 24 horas o menos si calificas. ¿Tienes hijos o personas que dependen de ti? El IRS podría ofrecerte miles de dólares en crédito. ¿Necesitas un número de ITIN? Confía en nosotros, hablamos tu idioma. Si tienes pensado patrocinar a algún pariente con el parol, recuerda que es importante tener todos los impuestos al día. Llámanos al 623-245-2424. En Rápido Express hacemos tus taxes en un 2x3.